¿Qué tal amigos? Bueno, desde Monte, ya empezamos rápido. Línea de fondo, dos anzuelos, con lombriz. Las lombrices que me sobraron del otro día de Entre Ríos. Y ahora después voy a armar la Flounder de PGRay, para alternar a ver si se va a hacer. No sé, vamos a ver qué pasa. ¿Se acuerdan que viene a fin de año? Y no fue la mejor pesca, pero bueno. Cascabel, vamos a esperar. Miren, ya está picando. Sí, acá está mi viejo también, hoy acompañado de mi viejo. Vamos a hacer los intentos. Vamos a ver si pescamos algo. Ya por lo menos tuve un pique. Así que vamos a ver. La lombriz, ¿vieron que es una de las mejores carnadas? A veces no da todo lo que queremos, da solamente algún bagrecito, algún tintudo, pero siempre nos salva. Y ya que sobraron, sigo usando lombrices. Bueno, voy a armar el equipo de PGRay. Y antes de tirar, les muestro lo que armo. Yo ya armé. Caña. Flounder Beta. Paternoster. Con boya con Ratling, que es arriba. Mejor. Mejor. Vamos a tirar. Buena gorrita. Bueno Acá tiré mi línea Ahí está pasando Tuve que estirar el árbol Como ustedes pueden ver Tengo un árbol acá Bueno Me fui hasta allá Para tirar la línea Allá se ve mi boya No sé si se alcanza a ver Vamos a esperar Está muy lindo Por lo menos tiene movimiento el agua Ahora voy a sacar esta caña Porque desde que tiré que empezó a picar un poco Vamos a revisarla A ver si tiene lombrices Y si no, bueno, tiramos la vuelta Pelado 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 los anzuelos Vamos a tirar y vamos a esperar Bueno, acá seguimos intentando Cambié las líneas Puse directamente una de tres bollas Con un puntero amarillo No con un tractor amarillo Con un puntero Pero no sé si se alcanza a ver Son tres bollas negras Bueno Por ahora con lombriz Tengo camarones Tengo mojarritas Estoy yendo a lo fácil A ver si pescamos algo Por ahí hasta tenemos suerte Y sacamos algún dientudo Y después podemos tirar Ya con una mejor carnada Pero mientras tanto Tengo mojarra y congelada Camarones Tengo todo un poco También puse masa Tiré la línea de fondo con masa Vamos a esperar a ver Si hay algún pique Y si no seguimos probando La verdad que Está lindo el clima Está ideal No hace mucho frío Está fresco pero no hace mucho frío Y probamos Y si sale algo Como siempre les muestro Esperemos que salga algo También tengo la trampa También tengo la trampa La trampa de mojarra No que voy a hacer trampa Así que bueno Vamos a ver Algo algo tiene que salir Algo algo va a salir Está lindo No está planchada Está bastante movida Así que Tengo fe de que algo va a salir Claro ¿Están preparados para ver lo que salió? La pego a la cámara para que parezca grande Bueno bien Salió Una mojarra por lo menos Carnada va a ser Se clavó pobrecita Pero bueno Esto estaba encarnado con masa Así que miren Miren quien me come la masa Bueno Listo Salió algo por lo menos Ya empezamos Empezamos con algo De a poco se empieza ¿Vieron? Como la El ahorro es la base de la fortuna Bueno Acá la La mojarra es la base de la pesca Así que Bueno Ahora la saco de acá Increíble como se clavó La saco de acá Y La voy a usar de carnada Pero No se puede decir que no hay algo Bueno Acá seguimos probando Ven Ahí tengo la caña de pejerrey Directamente Con las tres bollas No pasaba nada Le puse Un paternoster Lo cambié Puse una línea yoyo No pasaba nada Así que directamente Le puse una plomada Y tiré de fondo Para que de paso se comiera la carnada Esta caña Esta con camarones ahora Pero esta muy tranquila Veo que se mueve Pero es solo la corriente Es una caña tan tan liviana Que Que no No se puede mantener firme Ni con la corriente Así que Bueno Seguimos esperando A ver si suena ese cascabel Y pescamos algo Allá está mi viejo también Bueno que está probando Hasta ahora no No pudimos concretar nada bueno Excepto la mojarrita que saqué En esta caña En esta caña Es como que ahora Se está animando un poquito más A moverse Pero bueno Voy a esperar un poco Que confirme un buen pique Por lo menos Pero miren Está hermoso Miren para allá Que lindo que está el cielo Más allá de las nubes Está hermoso Siempre una linda laguna Muy pintoresca Floja con la pesca También Hay que reconocerlo Pero De las más lindas Para ir a pasear Pescar Pasar unas horas Tomando unos mates Qué lindo Qué lindo la pesca Vamos a esperar A ver si tenemos Alguna sorpresa Y salvamos el día Y salvamos el día